Estos momentos, verdad, están corriendo con sus pertrechos. Detengámonos un momento. Esto es robo, espillaje, es vandalismo. Ahí vemos como Carabineros está recién actuando. Se me ha cortado la comunicación con ustedes, pero obviamente, verdad, vemos la situación de desesperación en la que nos encontramos ahora, una situación crítica. En la que podemos apreciar que Carabineros está tratando de reprimir lo que estábamos mostrándoles en imagen. Carabineros está, en estos momentos, actuando ante las imágenes que habíamos observado. Familias que se llevan pertrechos. Alimentos ante la queja de que no ha habido una repartición adecuada. Se nos ha señalado además... Se nos ha señalado además que estas imágenes que ustedes están presenciando ahora de día estarían reiterándose... ¿Esa es su defensa ante aquellos que señalan que esto es robo? No, señor, no es robo, es para mantenerlo. Pero de esta manera también... Para los niños. Pero de esta manera entiende usted que también no se puede regularizar la entrega de ayuda. No, señor, no hay ayuda por ningún lado. No tenemos agua. Nos va a necesitar el agua. Pero la gata para mojarlo, no queda dinero. Gracias, señor, padres, madres con quienes hemos podido conversar mientras se llevan estos... esta mercadería. Esto es robo. Ah, en necesidad, en necesidad del pueblo, en necesidad del pueblo, nada más que... Señora, ¿cómo se encuentra usted? Bien, es que vinimos porque nos dijeron que estaban regalando cosas en la radio. No estaban regalando, estaban tratando de dar... administrar la entrega de ayuda y de alimentos de manera ordenada. ¿Qué le ocurrió a usted? En realidad quedamos sin nada la casa. La casa está bien, pero quedamos sin nada. Estábamos con mi suegra, todos mis cuñados juntos. ¿Y por qué no está usted en estos momentos participando de lo que estamos observando, verdad, ahí en el fondo? Si era un regalo, sí, pero si era por quitar las cosas, no. No faltará. Y pese a la desesperación, el mensaje que hay que dar es que imágenes como estas no contribuyen a la entrega ordenada de alimentos que las autoridades están esmerándose por realizar. Pero la situación de desesperación es la que conlleva lo que hemos podido presenciar a lo largo de esta mañana. Desde tempranas horas nosotros observábamos imágenes de pillaje que se estaban desarrollando aquí en la bodega de las instalaciones de un líder que se encuentra además paradójicamente a escasos metros de distancia de donde se está realizando una tarea de salvataje. Señora, ¿usted qué se está llevando? La necesidad lo hace hacer esto, el hijo para nuestro leche, para nuestro hijo. No tenemos nada. Pero esto... El grito de pan en estos momentos es lo que ha generado esta nueva estampida. Aquí vimos a un padre de familia, usted. Estamos viendo las imágenes del saqueo de las dependencias de un líder aquí en Concepción. ¿De qué manera es esto un artículo? ¿De qué manera es esto algo de primera necesidad? Esto es robo. Existe lo uno y lo otro, son las dos caras de lo que hemos podido presenciar. Existe por un lado, ¿verdad?, madres acongojadas llorando solicitando alimento y existen los otros, ¿verdad?, que se llevan artículos electrónicos, unos recriminando a otros. Son las dos caras de esta moneda de personas básicamente que están saqueando las dependencias del líder, quienes se llevan artículos electrónicos y otras personas que se llevan alimentos. Y, además, las autoridades en un estado de colapso por ahora, porque observábamos cómo la policía no ha podido hacerse presente en esta localidad. Vimos en un principio el Guanaco, pero después la ausencia de la policía. Situación que se nos ha advertido, se va a repetir en horas de esta noche. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, evidentemente se hace necesaria una presencia permanente de carabineros allí en la zona que ya está comenzando a actuar no solo con agua, sino que con gases lacrimógenos, entiendo. Es esto robo, es esto vandalismo, porque hay gente que también se está robando y vimos, ¿verdad?, cómo se robaban artículos electrónicos. Sí, pero no andamos... Se le ha cortado, parece, no. Tengo que desplazar en estos momentos porque estamos siendo reprimidos por carabineros en parte, obviamente, del restablecimiento del orden que se está tratando de procurar aquí en estas dependencias. Reitero, estamos en la parte de atrás de un líder que en horas tempranas de esta mañana pudimos ver cómo estaba siendo completamente saqueado. Es la situación anárquica que hemos estado relatando a lo largo de estos últimos minutos. Conversábamos con la alcaldesa, quien ya señalaba que las fuerzas de orden se encuentran sobrepasadas. Es el contexto de la necesidad. Señora... Que los carabineros lo dejen tranquilos si no tenemos provisión y no abren. Nosotros no estamos preparados para este terremoto. Entonces, por favor, que lo dejen tranquilos. ¿Y qué le dice a aquellos que están robándose, por ejemplo, plasmas o artículos electrónicos? No, nosotros estamos solamente buscando que comer. Nada más cosas que se puedan comer. La otra gente está por el otro lado. Nosotros somos nosotros los que andamos buscando de comer. Aquí estamos viendo justamente las imágenes... Del saqueo de las dependencias, del bodegaje, las bodegas del líder. Estamos con dificultad para relatar porque tenemos también ahora en estos momentos... Puedes ver las bombas lacrimógenas que han sido disparadas para poder dispersar a las personas. Son las bombas lacrimógenas que también nosotros tuvimos al interior del supermercado líder. Bombas lacrimógenas en un estado de colapso. Esta imagen que hemos presenciado a lo largo de minutos revela la desesperación y también el desorden reinante. Porque algo que se nos ha dicho se repetirá en horas de la noche. Vamos a tener que retirarnos de aquí porque las bombas lacrimógenas están cayendo a escasos metros de distancia. Y se hace imposible poder relatar. Pero lo que sí podemos señalarles es que esto, además, lo que hace es impide la regularización de la entrega de ayuda... ...que las personas tanto demandan. Los argumentos que esgrimen es que sus familias necesitan estos artículos. Pero se está haciendo muy difícil, además, generar una entrega sistemática. Carabineros no está dando abasto en estos contextos. Y ahí vemos, ¿verdad?, a Carabineros que está lanzando las bombas lacrimógenas. Entonces, vamos a retirarnos de este lugar para, a su vez, tampoco entorpecer las labores de Carabineros... ...y poder entregarles a ustedes en Santiago el relato para describir lo que aquí ha acontecido. Sí, te dejamos un momento, Amaro, que salgas del lugar. Claro, vaya.